Gabriel Viestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo del Puebla, indicó que Jesús Rodríguez Almeida, encargado de despacho de la Administración Estatal, no puede ser gobernador interino de la entidad. ¿Qué es el Congreso de Puebla? Viestro Medinilla detalló que Rodríguez Almeida no está en la lista de aspirantes y no ha sido propuesto por ningún partido político, por lo que agregó que esperarán a recibir la solicitud para poder emitir un juicio al respecto. Ese no está entre la lista de los posibles aspirantes y tampoco ha sido propuesta de los partidos, nos esperaríamos para ver si es propuesto y emitir un juicio. Viestro Medinilla aclaró que están buscando imparcialidad, objetividad y alejamiento de los partidos en la elección de gobernador interino de Puebla. Ahora, buscamos un caso donde haya imparcialidad, objetividad y alejamiento de los partidos, entonces tendríamos que revisar el tema y él, Almeida, forma parte de los que no deberían ser. De acuerdo con Político, el Congreso local tiene hasta el próximo 25 de enero para emitir el nombramiento de gobernador interino de Puebla, sin embargo, el proceso se ha complicado porque buscan perfilar un aspirante que cumpla con las exigencias de los ciudadanos de la entidad. Con información de Político, el Heraldo de México y el Sol de Puebla foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments